Los yogures Tregard tienen fruta de verdad, tan de verdad, que los López quieren unos kilos. ¿Me das medio kilo de frutillas, por favor? Sí, y un kilito de duraznos también, dale. Sí, llevemos duraznos y una ananá. ¿Y se pesa acá o en caja? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué nos llevamos a darnos? Tregard. Yogur con frutas de verdad.